Hola amigos de YouTube, esta ocasión venimos con esta coyota y hace que la rica Arcos aplasta a la Santo Toribio Y antes de irnos vamos por unos pasos, y fue que el pasaje está muy hasta abajo para el Corrid 19 no hay pasaje y no salen las cuentas XD a ver como nos va hoy Suba los Zacatecos Santo Toribio Pongamos unos cumbias para animar el camino O cualquier música marijuana Estoy cansado de pensarte Estoy cansado de esperarte No muazcamos la pena decídate ya Soy yo paso a buscarte Si nos amamos por la mente Hagamos cosas diferentes Todo lo que decíamos que íbamos a hacer No es lo mismo hoy y yo Sí, yo sé que ven en cuándo solita en tu cama, baby, tú me estás pensando. Y yo sé que ven en cuándo tú te cansas de la vida que te da yo. El Bení, él le falta esa magia. Eso que yo tengo que te contagia. Se va conmigo, no hace falta tirar muchas labias. Y unos fotos mordíos, creo que parecen de rabia. Y yo dando contacto como ya, mía. Tiene un traje corto con los papos. Cuando se encheca busca el mazo, no supo el dinero. Los alchocan y también los papos. Pero si oye con las nubias, no vengan el chavo. Estamos cortos con librita, no estamos capiamos sacos. Adicto de su corte, nunca me conté suerte. Pero si no, todas las noches no son ni que me conté suerte. No hay cajura que te escriba lo que siento. Pero desde que terminó salgo de tu pensamiento. No hay cajura que te escriba lo que quise. Yo sigo en la sienda, yo le gané en la vida arrepentida. No hay cajura que te como se lo hago. Ella me dice que quiere darle pausa al tiempo. Lo voy viendo el momento. Sabes que conoce todo su cuerpo. No hay cajura que te, lo voy viendo el momento. No hay cajura que te. Lo voy viendo el momento. Es que aquí tú nos pones viva. Ese bien deseo. Y yo creo que bueno vida. Y siempre será mía aunque hoy sea prohibido. Sí, yo sé que de vez en cuando solito en tu cama, baby, tú me estás pensando. Y yo sé que de vez en cuando tú te cansas de ir y yo aquí esperando por ti. No te rubio, sé que sobre quién fue. Tantas amas, pero en contra la corriente. Yo te lo creo, quiero lo que sientes. Digo, yo sabía que en tu cuerpo tensiono tu mente. No pesas lejanas, alcohol ni marihuana. Es solo tú si con el té hacela sana. Vente y las dos gatitas que te quedes con tu nana. Ayúdate, conférmate por la mañana. Así que con tu mano comemos, perdemos y lo hacemos. Tu novio se humilde, yo lo tengo. Estás perdido como Nemo y yo que le meto al extremo. Es un secreto que tú y yo sabemos. Yo sé que de vez en cuando te pasas por mis redes buscando. Es que aquí piensas que te estoy dando. Sé que vives soñando. Aunque yo te llevo por la hambre. Si no me vuelvo, no te viblamo. Sé que te esperas mejor. Me ves y te da picor. Sé que no te olvidas cuando yo te daba calor. Yo te volvía en el principio, pesaba el grosor. Y yo te compro pa' las buchitas y cerraba el mor. Baby la playa si me vuelvo. Porque atrejemos el escúter. Puntas las patas, moverla a la minifú. Porque tú quieres que yo te escute. Pues traíte una morga porque ando con Super Maxx. Y yo sé que de vez en cuando. Solo te he explicado, baby. Tú me estás pensando y yo sé que de vez en cuando. Tú descansaste de aquí esperando. Polismo y Loba, pa' que te enamores. ¿Por qué le fijes amor si todo ha sido un fracaso? Y yo en el ámbito, yo no entro en mis brazos. Te amarré los sentimientos y se ve el pie en lazo. Y ahora no entiendo tu rechazo. Me recuerdo el tío disfrazo. Me refugio en tus abrazos. Y tú lenta dando los pasos. Tienes mi vida hecho a pedazos. Que parte de razón no viene pieza de reemplazo. Baby. He tenido que imaginarte. Y dibujarte en mi mente para luego recordarse. Que él no te traza como te merece. Te doy estupideces. Mi mamá no te me aborrece. Te quiero y aunque no te amo. Hoy pido olvidar. La primera mirada que cruzamos. Ocultando amigos que se terminan enamorando. O te conquisto, me voy a morir intentando. Yo sé que tú lo eres. Yo sé que tú lo eres. Quiere estar conmigo. Porque me voy a volar a volar. No te dejan cuando. Que por donde estás buscando. Prendas la peinthraén. Me puse as inventando. Cuando caí la noche a llamarme yo le dije. Que no va llegarle porque no trabaja hasta tarde. Que hoy no la llames porque no va a contestarle. Lo único que quiere es conmigo escaparse Cuando doy la noche yo baño y hoy le dice Que no le voy a darle porque trabaja hasta tarde Que no le llame porque no va a contestarle Lo único que quiere conmigo escaparse Gracias por ver el video, espero lo apoyen con un like compartiéndolo y suscribiéndose a mi canal Como de un aterrón ¡Suscríbete!